La Resistencia 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 todo, entonces yo realmente no sé a qué están jugando, porque aparte estamos en periodo electoral, es decir, ellos mismos postergaron la votación de la derogación de la ley de alquileres a propósito para poder fogonear esta idea de que ellos quieren un país distinto a pesar de que ellos mismos habían sido los que propusieron la ley de alquileres y ahora en simultáneo te presentan este otro proyecto de ley que es básicamente otra ley de alquileres pero para alquileres temporales y está presentándose encima desde el kirchnerismo y juntos por el cambio al mismo tiempo realmente no sé a qué están jugando, realmente no sé qué están queriendo hacer con esto pero demuestra que están básicamente todos sentados en la misma vereda. Hace poco la teníamos a Patricia Bullrich hablando de que en realidad el proyecto de la ley de alquileres había sido un negociado con masa que ellos querían que se aprobaran otras leyes durante su gobierno y que para eso tenían que proponer la ley de alquileres para que posteriormente masa les apoyara desde su espacio a los proyectos de ellos y bueno primero a ver si ellos tienen que proponer desde su espacio un proyecto para que masa después le vote otros proyectos yo digo desde cuando masa controla juntos por el cambio ¿no? entonces esta idea de que por ejemplo mi ley que no sé si mi ley lo controla masa no sé si mi ley lo controla el kirchnerismo no sé si mi ley lo controla macri porque realmente me dicen tantas cosas que es absurdo tener que creer todo porque si creyéramos todos tendríamos que estar básicamente diciendo que no sé masa controla absolutamente todos los espacios de 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 gobierno que realmente no lo sé y no estamos para ese tipo de especulaciones pero a ver si realmente como dice patricia buldrich el proyecto de la ley de alquileres era una idea de masa ¿por qué no la propuso gente del espacio de masa y lo propuso gente del espacio de juntos por el cambio que por cierto estaba presidiendo las listas ahora en las últimas elecciones ¿no? por un lado te decían que estaban arrepentidos de esta ley y que no le gustaba y por otro lado el tipo que ponía la ley de alquileres lo ponían en un espacio prioritario adentro de la lista de juntos por el cambio y posteriormente te sacan otro proyecto de ley exactamente igual para regular espacios de alquileres temporales entonces realmente me parece algo nefasto absurdo cómo pueden seguir con esta mentira y no sé chicos ¿tienen algún comentario? si no vamos a a terminar el bloque solamente yo lo que veo es que todo el mundo se queja de los aumentos de alquileres que los precios están por las nubes y creo que esa es la realidad la única verdad es la realidad interesante frase que un reconocido político argentino supo decir tiempo atrás y como buen político argentino que roba todo se la había robado Aristóteles pero más allá del robo que es patrimonio exclusivo de la casta argentina es muy interesante lo que plantea Alejandro esto lo voy a decir con conocimiento de causa cada vez que se ha intervenido en materia inmobiliaria en general en general suele generarse un estrago impresionante donde el más afectado es el inquilino vamos a presentar de la siguiente manera porque quiero tocar específicamente un aspecto que dijo Alejandro en materia de ley del alquileres que hoy se encuentra ya frenada obviamente en el senado la reforma de la ley exactamente bien gracias por la aclaración Alejandro ya está ahora como que se no coorden gracias por la aclaración pero en esta reforma que generó finalmente la ley del alquileres pensemos cada uno de ustedes si tuviese 100 mil dólares es un ejemplo concreto a cada argentino tienen 100 mil dólares acaso ven un incentivo para generar un nuevo núcleo habitacional tener que renegar con los arquitectos con los ingenieros con los permisos municipales para empezar a construir después de haber empezado a construir tener que renegar con los capataces con los albañiles para después cuando tengan esa propiedad nueva y funcional ponerla en alquiler y renegar con los inquilinos siendo que constantemente se modifican las leyes y siendo que se genera algún tipo de contrato a partir de lo que es la intervención estatal en estos contratos de tres años que no permiten ciertas actualizaciones va en desmero del inquilino porque si yo tengo ese dinero ustedes creen que uno va a invertir 100 mil dólares en una nueva propiedad que es lo que va a hacer uno busca algún bono internacional porque se sabe que uno puede adquirir ciertos bonos o ciertas acciones internacionales que son más o menos seguras y rentabiliza ese capital ¿cuál sería el estímulo para invertir ese capital? ni hablar si uno quiere poner una empresa descontado está descontado está hace poco salieron las noticias de un pobre chico 10 años creo que más 15 trabajando como asistente de la carnicería cuando contrajo deudas y se puso a su propia carnicería a los tres días se la saquen y le destruyen todo o sea en este país lamentablemente pagan justos por pecadores pero sabiendo ese espíritu especulativo que hay en el argentino promedio ¿cuál sería el estímulo para para generar una nueva un nuevo núcleo habitacional más con este tipo de leyes ¿quién se va a perjudicar? piensen de la siguiente manera querían beneficiar a los inquilinos yo me pregunto si todos los que promovieron esta ley en nombre de los inquilinos les van a ir a pedir disculpas porque ¿qué sucede con el inquilino? yo en vez de crear un nuevo departamento pongo el dinero afuera o simplemente me lo gasto en mujerzuelas y juegos como dirían los Simpsons no invertirían en una propiedad entonces siendo que cada vez hay más personas que van a necesitar de un alquiler porque el ser humano se reproduce el aviso de la gente el ser humano generalmente se reproduce las pocas unidades habitacionales que hay van a empezar a ser menores en relación a la demanda es decir se contrae la oferta en el mercado y se expande la demanda ¿eso qué implica? la suba de precios un precio que a su vez va a ir acompañado por la compensación que genera el sistema legal cuando yo sé que tengo tantas trabas impositivas y tantas trabas legales subo el precio para compensar el riesgo que estoy asumiendo para recuperar la inversión de mi propiedad pero al mismo tiempo para compensar el riesgo asumido en este país se perjudica a los inquilinos es así de simple y si no me creen vayan a ver cómo está el mercado inmobiliario hoy desmientan bien con los datos en mano que venga cualquiera que tiene que alquilar a ver cómo está su situación hoy en base a esta ley es así de simple por eso para mí primero que tendría que haber colgado aquí es a Lipovetsky ser de los más destestables a la par de expert entre los seres más destestables yo realmente hoy tengo un punto en mi vida que detesta más al socialdemócrata que al comunista porque el comunista al menos además de cierta coherencia está dispuesto a morir por sus ideales estos seres que adoran la vida gatuna al final del día son simplemente mediocres en todo lo que hacen y simplemente deciden desde el poder coercitivo del Estado vivir en una fantasía a costa de nuestros impuestos obviamente y no asumir las consecuencias de todo lo que han ido generando realmente detestable Lipovetsky lo peor de lo peor de lo peor que tiene la política argentina no es solamente para que tienen que poner la propiedad en el alquiler que perjudique claramente al locatario al locador sino al locatario o sea es inviable pero esta gente vive en Narnia viven en Narnia no es que ni siquiera es que viven en Narnia o sea porque literalmente saben de lo perjudicial que es porque lo reconocen ellos mismos el tema es que sabiendo lo perjudicial que es hacen otro proyecto de ley para regular más todavía ¿por qué? porque quieren seguir currando del Estado ¿por qué? porque al hacer esa ley hace falta gente que se meta a controlar a regular a hacer comisiones y todo eso ¿qué implica? gente que van a meter adentro del Estado a controlar a regular y a hacer todos esos organismos y eso les implica poder meter ñoquis a trabajar o a no trabajar mejor dicho para que todas esas regulaciones de la ley se lleven a cabo y que lo que quieren justamente es meter más gente adentro del Estado para poder currar eso después sacando un porcentaje de la paga de esas personas les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos vamos a una pequeña interrupción y enseguida continuamos con más resistencia y enseguida